Aquí estamos de nuevo, pero nadie me dijo, me dio el cue, oh, aquí estamos de regreso ya con la parte final de Al Punto correspondiente a este día. Miren, la pandemia del COVID-19 que inició su agitado curso aquí en la República Dominicana el pasado año 2020, en medio de la pandemia, en medio de la campaña electoral, perdón, esa campaña electoral accidentada del pasado año 2020, que sucumbió con las primeras elecciones que se iban a efectuar en el año 2020, fue las municipales de febrero, y que tuvieron que tuvieron que suspender esas elecciones, esa suspensión de las elecciones que ya acechaba el COVID-19, porque fíjense que el primer caso oficial, oficial, se produjo, el primer anuncio de un caso se produjo el primero de marzo, y ya estábamos también en las segundas elecciones municipales que se convocaron para rescatar la credibilidad del organismo de comisión y que se pudieran elegir los regidores y alcaldes de todo el territorio nacional. Entonces, eso, pues, provocó que el pasado año 2020 fuera un año de mucha agitación pública, de mucha exposición pública, cuando el protocolo mandaba el distanciamiento social para reducir los casos del coronavirus. Y no muy bien concluimos el proceso electoral de marzo del año 2020, cuando nos sumergimos en un nuevo proceso electoral ya un poco más complicado, que era la elección de diputados, senadores y el presidente de la República Dominicana. Entonces, eso, pues, provocó que el gobierno de turno tuviera que flexibilizar, producto de las quejas de los partidos de oposición, en ese entonces el PRM, el principal partido de oposición, para que estos pudieran hacer sus respectivas campañas electorales. Todos los partidos violentaron el protocolo de distanciamiento social, porque estaban detrás de dirigir los destinos del país. Entonces, el presidente Luis Javier Adel encontró ese panorama en agosto del pasado año, cuando asume la conducción de la administración pública, y justamente una situación ya con cierto deterioro económico, producto de la parálisis de la economía, como decíamos hace un momentito, la principal fuente de ingreso de divisa, que es el turismo, estaba totalmente cerrada, no solo aquí en la República Dominicana, sino en el mundo entero, porque nadie se aventura a salir, a viajar, de paseo por diferentes lugares del mundo, en medio de una pandemia. En medio de una pandemia que usted no sabe quién la tiene, a veces la misma persona que está infectada lo sabe. Entonces, por eso, pues, se redujo el tráfico de personas, la afluencia de turistas, de manera impactante en el año 2020. Entonces, el presidente Abinadera ha tratado de poner a funcionar esa maquinaria a un alto costo, le ha dado todo lo que David Collado le ha pedido como ministro de turismo de la República Dominicana, pero por más esfuerzo que se hagan, lo que está acudiendo a los centros hoteleros del país, lo que están acudiendo son los turistas dominicanos. Un turismo de mala calidad, malo, malo, porque me decía un hotelero, de güey, que tuve hace un mes por ahí, que los turistas dominicanos le roban hasta la plancha. Se llevan las planchas, se llevan la sábana, la toalla de los hoteles, lo que no hace un extranjero, que es respetuoso de esas propiedades que están ahí. La vajilla, todos se llevan, todos se llevan. Me dijo un amigo mío, muchacho, mira, tuve que retirar los secadores de pelo, también se llevan los secadores de pelo, que es en los hoteles. Tuve que retirar todos los secadores de pelo. ¿Por qué? Porque en un fin de semana les llevaron, hoy 30 les llevaron, y secadores de pelo que son de alta calidad, porque son para uso continuo, no son de esos blowers que venden carabelitas por ahí. De esos chinos, no son un blowers bueno, de calidad. Entonces, eso ocurrió con el turismo. Entonces, el turismo se ha convertido, sin duda alguna, como dice mi amigo Rivas, Salvador Rivas, en una, quizá en una fuente constante de propagación del coronavirus. Porque imagínense, ustedes vieron, ya cuando creíamos que estaba un poco controlado en Europa, en un país que nos envía muchos turistas anualmente, que es Inglaterra, el Reino Unido, apareció una nueva cepa. Y supuestamente, más letal que la vigente, que la que ha estado aquí, tuvimos que devolver 39 mil turistas ingleses que venían para acá, para la República Dominicana. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de gasto? De un turista. Diario, diario. Se calcula que una, una persona, un turista, gasta alrededor de 100 a 300 dólares diarios. Imagínense. Entonces, perdimos muchos, muchos recursos con ese turismo. Entonces, sin duda alguna, el COVID-19 ha sido ese enemigo, el enemigo número uno del gobierno del presidente Luis Abinader. No ha sido la oposición del PLD que no está haciendo oposición porque está en proceso de recomponer su cuadro de dirigenciales, de culminar con éxito su noveno congreso ordinario, doctor José Joaquín Vido Medina. No ha sido la acción del presidente Leónel Fernández, el ex presidente Leónel Fernández, que ha sido un aliado soterrado del gobierno del presidente Luis Abinader, ni tampoco de los reformistas ni del PRD. Aquí nadie está haciendo realmente oposición, señora. Entonces, el gobierno del presidente Luis Abinader lo que merece, si se quiere, un espaldarazo de parte de esas fuerzas políticas para poner a funcionar ese engranaje económico que requiere el Estado Dominicano para que cuando la tormenta ceda, pues volver a ser lo que era. Pues esperemos, esperemos que la llave para abrir al país al mundo. Llegue pronto, porque hay muchas promesas de las famosas vacunas, de la AstraZeneca, de la Pfizer, de todos los laboratorios. Hay promesas, hay compras de vacunas. Ahora mismo recién se aprobó un préstamo, una compra masiva de vacunas de la Pfizer, pero no hay. No hay. Y no hay posibilidades de que llegue la AstraZeneca, que supuestamente llegaba en marzo. Por eso, según un comunicado de ellos mismos, el laboratorio donde está la planta de fabricación de la AstraZeneca, que es por allá en África, han dicho que no van a permitir que saquen una sola dosis de vacuna hasta que ese país no esté vacunado, que es el caso de la India. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar que lleguen pronto esas vacunas para que esto le dé seguridad a los potenciales turistas que quieren venir a disfrutar de los encantos naturales que tiene nuestra adorada Quisqueya. Esos 48.442 kilómetros cuadrados de territorio que tenemos disponible, repleto por doquier de belleza. Aquí hay para todo. El que quiera turismo de montaña lo tiene, turismo de playa lo tiene. El que quiera compartir con cronistas deportivos de primera. Aquí lo tiene, como Juan Esteban Inver y su comadre, que está por ahí guardada. Señores, vamos a la pausa y regresamos en breve con más y al punto ya, Juan Esteban Inver con los deportes.